Los doce principios de curación de actitudes 1. La esencia de nuestro ser es el amor, y el amor es eterno. 2. La salud es la paz interior, curarme es liberarme del miedo. 3. Dar y recibir es lo mismo. 4. Elijo liberarme del pasado y del futuro. 5. Ahora es el único tiempo que existe, y cada instante es para amar. 6. Elijo aprender a amarme a mí mismo y a los demás, perdonando en vez de juzgando. 7. Elijo convertirme en buscador de amor en vez de buscador de faltas. 8. Elijo estar en paz por dentro a pesar de lo que suceda a mi alrededor. 9. Somos discípulos y maestros unos de otros. 10. Puedo ver la vida como un todo, y no como fragmentos. 11. Puesto que el amor es eterno, puedo soltar mi miedo a la muerte. 12. Puedo ver a las personas como dando amor o pidiendo ayuda. 12. Puedo ver la vida como un todo. Gracias.